Buenas noches, para mí es un placer estar así con todos ustedes en esta nueva peña que hoy nace y que ojalá tenga un futuro muy arabeño porque la verdad que el nombre que lleva aparte de un grandísimo amigo es un grandísimo cantador también como artista y bueno, quiero decir que yo ya estuve aquí un par de veces y vengo a muchos buenos festivales y ojalá que esto vaya para adelante y que pasen ustedes esta noche no solo conmigo sino con todos los compañeros un ratito en adelante, ¿vale? Muchas gracias. ¿Qué me da contando un poquito? ¿Qué me da contando? 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no